¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hacer el tutorial de la canción Si de José Luis Perales Bueno, vamos a comenzar con la mano derecha Fa, do, fa, 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 la, sol, fa, mi, fa, re, re, si, la, la, sol, sol, fa, mi, fa, la, sol Do, do, si, si, la, la, si, do, re, 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 si, la, la, sol, sol, fa, mi, fa, la, sol Ahí tendríamos la estrofa completa Entonces, vamos con los acordes El primer acorde es un fa mayor Y lo vamos a tocar con un arpegio de décima Siempre les digo, fa, la, do, es el acorde de fa mayor Sacamos el la de aquí Y lo ponemos aquí Y tenemos este arpegio Fa, do, la Si no me alcanza la mano Puedo soltar la primera nota Y toco pedal O sin pedal Ven que igual dejo sonando el do y el la Y completo aquí Fa, la, do Fa, do, la, fa, la, do Entonces Fa Despliego todo el arpegio de décima Do, fa, fa, fa Este fa Lo voy a armonizar con un do por debajo Mientras toco el arpegio de décima de fa mayor Fa, do, la Do, fa, 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 la Do, la, sol Fa, la, do Aquí en esta pa O sea, el fa, do, la Al arpegio de décima Lo voy a usar en esta octava del piano La octava dos del piano O si es un teclado de cinco octavas La octava uno Si es un piano La octava dos Y el acorde de fa, la, do Esta triada la voy a usar En esta octava del piano La siguiente Que es la octava tres Que comienza aquí Entonces Fa, la, do Ahora con el acorde de re menor Voy a hacer lo mismo Re, fa, la Saco el fa de aquí Y lo pongo aquí Re, la, fa, re, fa, la, ti Ese es el siguiente acorde Entonces Re, re, si Cuando toco el si bemol Voy a tocar esta arpegia Sol, re, fa No voy a tocar el si bemol acá En la mano izquierda Porque ya lo tengo en la derecha Re, si, la, la Sol, lo, su Y ahora voy a tocar este acorde Sol, si, bemol Es sol menor En esta octava Sol, si, bemol, re Pero lo voy a llegar a tocar en el re Porque ya van a ver Que lo voy a tocar en la melodía Entonces O sea Como voy a tocar el mi aquí Para que no se cree esta Esta adquisición Entonces Cuando toco la nota La Toco el acorde de do Mi, sol, si, bemol Entonces Esa parte La Sol Do 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 Vuelvo a tocar el arpegio de décima En fa Fa Do La Cuando toco este la Toco el acorde de fa Fa sostenido La Re Entonces Sol, si, bemol Acá está el re Que completa el arpegio Como les decía hoy Re Re Y ahora para final Re Si Si Si, bemol Fa, si, bemol Si, bemol Fa, si, bemol Y ahora para final Si, bemol Dos, si, bemol Dos, si, bemol Fa Do Fa 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 La Sol Fa Mi Fa Re De Si La La Sol Sol Fa Mi Fa La Sol Do Do Si Si La Si Do Re 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 Si La La Sol Sol Fa Mi Fa La Sol Cuando toco el si bemol Puedo tocar si bemol Fa Si bemol O si bemol Re Fa O incluso el acorde completo Si bemol Re Fa Si bemol Bueno, vamos al estribillo Ahora La parte que dice Si 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 Bueno, a ver Aquí voy a tocar un arpegio Del acorde de Fa Porque voy a tocar la nota La 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 nota Do Y la nota Fa Eh Son las tres notas del acorde de Fa mayor Fa La Perdón La Do Fa Si La 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 Do Fa Sol Esta La 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 voy a tocar cuatro veces Y la voy a armonizar con la nota Fa por debajo Si La 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 Do Fa Sol Fa 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 La Fa Do Re Sol Fa Fa Bien, esto lo voy a armonizar así Fa La Do Mi Sol Do Re Fa La Do Fa La Do Mi Sol Do Re Fa La Do Fa Fa La 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 Fa La 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 Todo eso con el acorde de Do Fa La Do Mi Sol Si Beb Si La Do La La Do Fa Sol Do Mi Sol Si Beb Fa Si Beb Re Si Do Mi Sol Si Beb La La Si De Fa La Si De De Acá voy a hacer las triadas nada más Si Beb Re Fa Do Mi Sol Fa De Sol Fa De Fa Cuando toco esta primera nota del estribillo puedo tocar el arpejo de décima La 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 Si De Di La R R La Massa cuando toco este acorde de Do Fa La puedo tocar el bajo para darle una sensación más orquestal el bajo con pedal en Do y luego el acorde de Do Fa La entonces quedaría así luego en la canción como un arreglo toca el estribillo este estribillo que vimos recién un tono más agudo entonces Si Re Sol Do Si 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 Re Sol Mi Do Si Si Do Re Mi La Sol los acordes son Sol Si Re Fa Sostenido La Re Mi Sol Si Re Sol Si y luego esta parte Re Si 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 Re Sol Re Fa Sostenido La Do Mi Do aquí toca el acorde de Do con un arpegio con un arpegio de décima Do Sol Mi Mi Do Si Si Do Re Mi La Sol So Bueno, eso sería todo el tema Empezando en Fa con un arpegio con un arpegio con un guion con un arpegio con un arpegio en lugar de tocar vuelvo a tocar la nota del medio bueno, espero que les haya servido este tutorial de la canción SI o SI 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 de José Luis Perales